No hay luz para ser castigado, y la primavera es mi forecast. Hablamos ahora de animales. Hay unas cuantas marmotas en Estados Unidos que son celebridades. Una en particular se llama Punxsutawney Phil. En realidad es una sucesión de marmotas que predicen el tiempo. Así es, tienen un talento intrínseco que les da esas habilidades para dar el pronóstico sobre cuán lejos el área se encuentra del final del invierno. Cada 2 de febrero en la localidad de Punxsutawney, en Pensilvania, se celebra con música, con comida. Es una fiesta en la que la estrella principal es la marmota que predice el tiempo. Según la tradición, si Phil mira su sombra, significa que habrá seis semanas más de condiciones invernales. Estas marmotas son académicas, ¿eh? La del estado de Georgia, que se llama General Beauregard Lee, cuenta con dos doctorados honorarios de la University of Georgia y de la Georgia State University. Y según la firma Stormfax, a la fecha estos animales con diploma tienen un 39% de predicción correcta. Pero Punxsutawney Phil no es el único animal que es protagonista en una historia. ¿Qué tal tener un perro como alcalde o una cabra como líder de la ciudad? Ojo que no es chiste, ¿eh? Porque en algunas localidades de Estados Unidos es un hecho. Marta García investigó sobre los alcaldes con cuatro patas. En muchas ocasiones hemos visto a los políticos con sus mascotas. Algunas incluso han disfrutado de su momento de fama. Hey, Barney. Hey, Barney. Más vale que vasos empezando y lo hagas ahora mismo. Pero lo que no es muy común es que las mascotas ocupen puestos políticos. Esta es la alcaldesa de Robbie Hush, una localidad de 315 habitantes en el estado de Kentucky. Su nombre es Lucy Lou. Hace apariciones en público, ofrece rutas guiadas a los visitantes de la localidad e incluso posa para carteles publicitarios. Pero, ¿cómo llegó un perro a ser alcalde? Todo empezó como una broma en 1998, año en el que Kentucky cumplía su 150 aniversario. Para celebrar tal ocasión, se creó el puesto honorífico de alcalde en esta pequeña localidad que pertenece al condado de Boone. Dos personas se presentaron para el puesto e inscribieron a sus perros en la contienda. ¡Para sorpresa de todos! Uno de los perros fue elegido y desde entonces, los habitantes de Rabbit Hush han decidido delegar en los canes ese puesto. Bobby Kaiser, asistente personal de Lucy Lou, le contó a CNN que tener perros como alcaldes ha ayudado a activar la economía y el turismo de la localidad, ya que Lucy Lou se ha convertido en toda una celebridad. En lugar de invertir en campañas políticas, los habitantes de Rabbit Hush donan dinero para ayudar a restaurar edificios históricos o mejorar el hospital local. Cuando Lucy Lou fue elegida, se recaudaron 21.000 dólares en donaciones para obras de caridad. Pero esta localidad no es la única en Estados Unidos. En La Jitas, en el estado de Texas, una cabra llamada Clay Henry III fue alcalde. En Sunor, California, esta estatua recuerda a Bosco Ramos, un perro mestizo, labrador y rottweiler, que fue alcalde durante años. En la ciudad de Talquidna, en Alaska, decidieron que Stubbs, un gato, era el mejor candidato para alcalde. Seguramente no tienen problemas con los ratones. Volviendo a nuestra alcaldesa estrella, Lucy Lou anunció que se retira de la vida política en noviembre. Los habitantes de Rabbit Hush esperan que su sucesor o sucesora cumpla sus funciones tan bien como ella. Creo que es momento en que yo meta a mi perro en política. A ver, ¿tú qué piensas? ¡Uh! ¿Eso es un sí? Marta García, CNN, Atlanta.